hola qué tal gente cómo están espero que se encuentren muy bien aquí les saluda fer alex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje su primera canción de adexe y nau pero en esta primera canción no está su hermano nau sino que sólo está adexe sólo está adexe así que antes de comenzar con esta reacción les pido como siempre que me sigan en instagram ahí está apareciendo en la pantalla búsqueme conocer alex oficial para que no se pierdan de nada así que no hay nada que decir de mole play adexe 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 miren miren vamos vamos a irnos para adelante un poco para ver bien este vídeo miren adexe miren adexe vamos vamos a iniciar una vez más esta miren adexe miren miren qué tan pequeño era de exe qué tan pequeño era miren esto se encontraba muy muy tierno miren adexe empezó solito a sin su hermano nau sin su hermano nau empezó como solista esta es la primera canción de adexe y nau pero en esta canción sólo se encuentra adexe adexe pero que que flow que tenía que flu que tenía Y esa chica estaba observando a Adexe Desde el principio Adexe tenía de los tremendos talentos Y esta canción hace mucho que no lo había escuchado Ahora estoy escuchando una vez más con ustedes Quería traer esta reacción para ustedes, para los fanáticos de Adexe y Now Pero quería empezar con la primera canción Y estamos reaccionando su primera canción de Adexe Miren como está mirando, miren como está mirando esta chica a Adexe No, se enamoró, se enamoró Y sé que es muy fácil de lograr Una vez que estés conmigo lo verás Y este, miren, miren a este chico Los pelos que se encuentran paradísimos Pero está bueno, está bueno ese peinado Quiero mostrar que una sonrisa te puede cambiar Tu elección, tu elección ¿Qué les está pareciendo? Les pregunto esto a los fanáticos de Adexe y Now ¿Qué les está pareciendo este tema? ¿Qué les está pareciendo el primer tema de Adexe? A mí me está encantando Me re está encantando Aunque hace mucho yo ya la había escuchado esta canción Pero estoy escuchando una vez más Me encantó Me encantó Tu ilusión Tu ilusión Es un mundo lleno de color Tu ilusión No me sale esa voz que tiene No me sale esa voz Tu ilusión Qué voz tan relajada que tenía Adexe Desde chiquito Y esa chica no para de mirar a Adexe No para de mirar Y esta chica Tiene tremenda coreografía Esta es la coreografía de esta canción Que se llama Tu ilusión Tú lo sabes Dime lo que sientes Dime lo que espero yo Tú lo sabes Ah Adexe No me digas que tú Que tú con esta canción Lo estás dedicando A esa chica que te está mirando No me digas que esta canción Está dedicada Para esa chica que te está mirando No me digas que tú también te enamoraste Yo sé que lo haré por ti Yo voy a recordarte A cuidarte siempre Sí, 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 sí Claramente esta canción Está dedicada Para la chica que le está mirando A Adexe Yo voy a hacerte sentir Que puede ser aquella estrella Que... ¿Qué le dije mi gente? Adexe andaba enamorado Andaba enamorado desde chiquito Desde chiquito, ¿ah? Yo vi que Adexe Le estaba siguiendo a esa chica Fue al lugar donde se encontraba Esa chica Camine hacia cualquier lugar Tú serás vivos Y tu mirada Y ahí está Ahí está Adexe ya llegó Al lugar donde estaba Esa chica Miren esto Vamos a retorcer un poco esto Tú serás vivos Y tu mirada Ahí está Adexe Ah, Adexe Adexe Andabas enamoradito, ¿eh? Hace tiempo Hace tiempo Mirada única Por siempre En mi corazón Voy a pegar La agarró de la cinturita Adexe Y la chica Mire, mire A la cara de esta chica Está diciendo Uh, ¿qué pasó con Adexe? ¿Qué me estás tocando? No Ah, miren esta parejita Ah, qué parejita más hermosa Que estoy viendo Es un mundo lleno de color Tu ilusión Y el video no estaba No estaba de calidad No estaba De tan calidad Que digamos Pero bueno Este tema Es de hace años No sé En qué año Adexe Empezó a cantar Creo que fue en 2013 O en 2014 No recuerdo bien Así que Si se encuentran Los fanáticos De Adexe Y Now Déjenme la caja En los comentarios En qué año Empezaron a cantar Adexe y Now En qué año Déjenme la caja En los comentarios A Adexe se siente feliz Con esa chica Se siente feliz Se siente feliz Se reenota En su garita Y esta chica No para de bailar No para de bailar Esta chica Pero qué tremendas Jorografías Que se mandó A Y sí Sí Qué le dije Mi gente Que esta canción Estaba dedicado Para esa chica Y ahora le está diciendo De frente Dime lo que sientes Por mí Quiero saber No me digan Que este chico Es su hermano Now No se parece Miren esto Vamos a retroceder Un poco Atrás Miren esto Miren esto Este chico De la remera azul Se parece A Now ¿Será su hermano Now? Los fanáticos De Adexe y Now Deben saber esto ¿Este chico De la remera azul Es Now? Déjenme en la caja En los comentarios Si este chico Es Now Tú no sabes No dudes más Tu realidad Es todo lo que ves Y la pista Se escuchaba Tremendo Se escucha tremendo Se escucha tremendo No esperes más Para soñar Yeah Yeah La voz que tenía Relajada Papá Que recuerdos Que recuerdos Si Adexe Ahí se encuentra Con sus amigos Con sus amiguitas Y todo Ahí están disfrutando En el parque Y todo No Tu ilusión Tu ilusión Es un mundo Lleno de color Nah Miren 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 A esta chiquita Que está ahí saltando Lo pausé Y quedó en el aire Tremendo Y esta canción Es muy dedicable Está Está como para dedicar A una chica Dime lo que sientes Esta Esta canción Está para dedicar A una chica Adexe No para de preguntar A esta chica Dime lo que sientes Quiero saber Estoy ansioso Si me amas ¿O no? Nah Tú lo sabes Bien Tú lo sabes Bueno mi gente Con esto Estaría misión Al final de esta reacción Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado A mi me encantó Que recuerdos Por Dios No Que tremendos recuerdos Que vi Hace mucho Que no escuchaba Este temita Y lo volví a escuchar Pero Con ustedes Así que mi gente Voy a estar reaccionando Todas las canciones Escribíme la campanita Con eso Y estarían asegurados De no perderse De nada Solo eso mi gente Y yo me estaría despidiendo Con esta tremenda Canción Hasta la próxima Música 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 Pero dale, ya sabe, ya está.